Estos son mis cables, estos son mis cables, estos son mis cables y estos también son mis cables ¿Esto te parece conocido? ¿Y esto? ¿Y esto también, no? La vida de los cables no debería ser tan dura y la tuya tampoco Nuestros cables deberían ser así, y así, y así Cuando la gente de Mactame, nuestros patrocinadores de hoy, me contactaron para hacer un video de cables Dije... Y descarté Al día siguiente, al despertarme, vi el cable de mi smartphone y me dije, ¿por qué no? Cada vez que dejo de usar mis cables, los enrollo así Le doy una vueltita, así Le cruzo un cable por arriba del otro y lo dejo hecho así, un nudito Y esto lo hago no solo con mis cables de carga, los hago con todos los cables Así enrolladito, los guardo en la vitrina, en el cajón o me los llevo de viaje Pero al final, me canso de verlos así, todos guardados Sí, es una boludez, ya sé Pero siento, no sé, que se rompen Pero no Pero sí, sí que se rompen De tanto enrollarlos y enroscarlos en sí mismos, los cables se rompen Tengo varios amigos que son músicos y que cuando los acompañaba Porque yo de música cero, no puedo tocar una nota Los ayudaba a juntar los cables, a armar los equipos Y uno de mis amigos, cuando me vio enrollando justamente el cable así O así Me dijo, no, no, así no Que se me rompe el cable y este cable es carísimo Una de las formas correctas de enrollar un cable para que no se te rompa Y esto va para todos los cables, inclusive los de HDMI y demás Que uno los guarda, porque no los usa, porque tiene varios Porque casi todos los dispositivos traen uno y al final tenemos de más Ver si los enrollan así, se forman estos nudos asquerosos Que después te terminan rompiendo todos los cables La forma correcta de enrollar un cable es así Dándole la vuelta, uno por uno Dándole la vuelta, sin doblar nada, sin hacer esfuerzo Sin retorcerlos, dejando que el cable mismo gire sobre sí mismo Para que no suceda esto, de que se doble Cuando nosotros lo metemos por acá y damos la vuelta para hacer esto Al tirar rompemos, al tirar lo cortamos de acá Acá adentro los filamentos se cortan, se parten Y el cable termina siendo una basura Lo terminamos tirando y tenemos que comprar otro Y así nos vamos gastando un montón de plata en cables nuevos Existe una solución La gente de McTamer Creó esto Mirá lo que es este cable Impresionante De vuelta a la normalidad El concepto de McTamer es similar Es el mismo proceso desenrollar y enrollar Y de esta manera, no solo dejas mucho más prolijo tu escritorio Tu mesita de luz, tu cajón O cuando te lo llevas de viaje Sino que además estás cuidando tu cable Para que no se te rompa Esta forma de enrollarse que tiene el cable de McTamer Que es buenísimo Hace que no se tuerza Que no se doble Lo suficiente como para partir los filamentos de adentro Y que se termine estropeando el cable Seguramente te preguntarás ¿Cómo es posible? ¿Cómo se produce esta magia tan loca? Bueno, la verdad que no es tan difícil ¿No? Es un cable mallado Que seguramente tendrá hilos o filamentos de metal Los cuales están magnetizados Es decir, que tienen imán Y el imán es lo suficientemente fuerte Como para mantener todo el cable unido ¿Ves? Mira, si yo hago así Y lo voy juntando Se une Y es tan fuerte Que podría pegar algunas cosas, ¿no? Mira, un tornillo Un pendrive ¿Ves? Que se queda pegado Incluso Podríamos pegar un cable con otro De esta manera Logran que el cable Quede todo enrolladito Y se mantenga todo unido Y prolijo ¿No te encanta la forma que queda? ¿No te encanta verlo así? Y no así Todo enrollado Incluso aunque esto no se rompiera Incluso Aunque funcionara Mira lo que es esto Todo torcido Y compáralo con esto Todo prolijito La verdad Espectacular Una de las cosas que más me gusta de esto Es que además Vos podés darle La formita que quieras Es decir Que si vos querés Arandar la circunferencia Y ir haciendo la más grandecita ¿Ves? La podés dejar Mucho más grande Igual mantenerlo enrollado Incluso Si tuvieras que guardarlo En un lugar Donde necesitas Que no sea Tan Tan largo O tan grueso Porque Le querés dar menos vuelta También lo podés hacer Mira Suponete que salís Con tu máquina De hacer fotos Y decís No quiero llevar muchas cosas Lo podés tener Incluso acá En el brazo Ya sé No es la forma más cómoda Porque al final Vas haciendo así Te lo tendrías que ir Ajuntando con una pulsera Pero Si tuvieras que estar Manipulando algo En lo cual vos tenés que Conectar algo rápido Y desconectarlo Te lo volvés a enroscar Mira Y se queda agarrado Y podés manipular Y estar trabajando Con cosas Impresionante Suponete que además Querés tener dos cables Y no los querés tener separados Los querés tener unidos Bueno Podés juntar Un cable con el otro De esta manera Los vas enrollando Uno con otro De esta manera Y los vas enrollando Así Uno junto con el otro Lo vas pegando Mantenés los dos cablecitos Bien unidos Y lo vas girando así Y se van pegando Uno con otro Y esto sirve Para tener organizados Los cables Para apoyarlo En algún lado O por si te querés Llevar de viaje Los dos cables juntos Mira Hasta se estira Y todo Una de las preguntas Que me surgió Cuando la gente De Mactame Me contactó Es si esto Que tiene imán Dije Imán ¿Aparatos electrónicos No los estropeará? ¿No me joderá Algún equipo? Y se lo pregunté Lo pregunté Con la gente De Mactame Y lo que me dijeron Es que no Son inofensivos Para cualquier aparato No te va a hacer Ningún problema Ni te va a estropear Ningún aparato Eso sí Me dieron Una recomendación Me dijeron Que la única cosa Que podría llegar A dañar En potencial Podría llegar A dañar Son las tarjetas Magnéticas O sea una tarjeta De crédito La sube O cualquier tarjeta De estas Del tren Que tenés Para hacer tus viajes O para hacer compras La banda magnética Que tienen estas tarjetas Si se apoyara Podría estropearla Podría dañar la tarjeta Pero si están separadas Por ejemplo Por una billetera Una cartera Ya no correrías Ningún riesgo Así que Si sos de los que guarda La tarjeta sola En un bolsito Y te querés llevar el cable Ahí si tendrías que Separarlas O ponerla en una fundita O algo Para que no te la estropee Pero si no No tenés ningún problema Con ningún tipo de aparato Así que Fantástico Tenemos varios tipos de cable Acá por ejemplo Yo tengo Uno que es Lighting De iPhone La cosita de iPhone La fichita A USB-C Como suelen traer Los cargadores De los iPhone Acá tengo uno Que es de USB-C A USB-C También tenés de USB-A El USB común El cuadrado grandecito Como este A USB-C También tenés cables Que en vez de ser redonditos Son planos A mí Particularmente A mí Me gustan más los redonditos Es verdad que los planos Enrollan mejor Pero a mí me gustan más Estos redonditos Porque siento que Se pueden doblar menos Igualmente La gente de McTame Dice que son iguales de fuerte Pero bueno Yo confío en mí mismo Y me gustan más redonditos Y acá tengo Por ejemplo Uno Mucho más grueso Fíjense Es mucho más grueso Este es un Thunderbolt Que lo que tiene Es una transferencia Muchísimo más alta De datos ¿Cómo te das cuenta? Mirá Lo gordo que es Es completamente Enorme Es el doble de gordo Que este Y este cable Es muy bueno Para hacer Cargas de aparatos Electrónicos Muy poderosos Muy potentes Que necesitan Para hacer una carga rápida Que pase mucha energía Como puede ser Una portátil Mac O una laptop Mac Una MacBook O por ejemplo Para mí Hacer streaming O pasar datos De mi cámara de fotos Mi cámara de video Por ejemplo Con la que estoy grabando Pasarme todos los datos A mi computadora Y vas a ver Que entre un cable común Como este Y ni siquiera común Porque el que yo uso Generalmente es un cable También mallado Y bastante bueno Para la transferencia De datos Pero este en particular Anda 25% Más rápido Que el otro Los archivos Me bajan Un 25% Más rápido Claro En cantidades pequeñas No es tanto Pero si son Muchos archivos Si es mucha cantidad De fotos De videos Que tengo En mi cámara de fotos Por ejemplo Un 25% Más rápido Es un montón Pero bueno Obviamente No tengo todos los cables Acá No tengo todos los cables Con los diferentes colores Solamente tengo Negros y grises Que son los que me gustaron a mí Hay azul Hay un montón de variantes Y las puedes ver En la página De MacTame Te voy a dejar abajo Como siempre En la descripción Y en el primer comentario Fijado Los enlaces Para que puedas comprarlo Y para que puedas ver Todas las especificaciones Y busques el cable Que se adapta Específicamente Para vos Y tus necesidades Más allá De la estética Bonita Y organizada De estos cables Que la verdad Que es fenomenal Estos cables Son realmente Muy pero muy fuertes Ya con solo tocarlo Te das cuenta La rigidez que tiene No sé si es que Los filamentos Que tendrá De metal La hacen rígida Que puede ser Que lo hacen Lo suficientemente rígido Para que sean fuertes Pero además Lo suficientemente flexible Para que se puedan enrollar acá Sino que además No sé Tienen una robustez Que me impresionó bastante La gente de McTame Dice que estos cables Soportan una carga De fricción De hasta 30 kilogramos Es decir Que si yo hiciera así El cable no se rompería Ahora espero que Cuando lo vuelva a utilizar No se rompan Evidentemente No está hecho Para que vos Tirones así Pero te lo quería mostrar Para que vieras Lo fuerte que es Mirá Te juro que estoy Haciendo fuerza Mirá Fuerte 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 Es muy fuerte Este cable Y la verdad Que eso Digamos Se nota Y nada Hace que Que te sientas confiado De que te van a durar Lo que te tienen que durar Y no que te pase Lo que me pasaba a mí Con este cable Que mirá Ya está todo mordido Partido Y hecho una basura Sin dudas Es muy fuerte Pero además De ser fuerte Las fichas Los conectores Se notan que están Muy pero muy bien hechos Y acá adentro Se nota el cablecito Como pasa Y esto me da la sensación De que dura un montón Y en el Thunderbolt este Mirá Mejor la ficha todavía Mucho más resistente Y esta también Se nota Que el cable está Muy bien hecho Que tiene mucha fuerza Y que está hecho Para durar La verdad Impresionante En cuanto a las cargas rápidas Tanto este El Lighting El que tiene el conector de iPhone Para iPhone 14 Creo que Para abajo O este El USB-C Para todos los demás Teléfonos nuevos O de Android O incluso para el iPhone 15 Acepta la carga rápida Sin ningún problema Y carga muy pero muy rápido Y además Las transferencias Como les decía Son bastante altas Incluso en estos dos cables Y en este incluso Puede llegar hasta los 20 gigabit Por segundos La verdad Una locura La tasa de transferencia Es muy pero muy alta Si hablamos de precios Estos cables Rondan entre los 16 Y los 24 euros Pásalo al cambio De tu país La verdad Que no son baratos Pero tampoco son tan caros Teniendo en cuenta Lo práctico que son La durabilidad La fuerza La calidad de construcción Cuántas veces Hemos pagado Arriba de 10 euros Por un cable Que no vale para nada Que no funciona bien Que a la larga Se termina cortando Que a la larga No hace la transferencia De datos Que a la larga Lo conectas a la computadora Y ya no lo reconoce Ya no reconoce la transferencia Con estos cables Esto no te va a pasar Así que Si tenés en cuenta Que un cable Y te dura muy poco Y te tenés que comprar Dos o tres Ya está Con uno de estos Es suficiente Sin contar la practicidad Sin contar esto De la prolijidad De tener el cable Siempre enrolladito Si nos vamos A un cable como este Que además Tiene una tasa De transferencia Muy alta Nos podemos ir Hasta los 35 37 euros Pero bueno Siempre en la página Como les dije La tienen acá abajo Hay algunas ofertas Así que Aprovechenlas Un abrazo grande Espero que sean muy felices Que sus días No sean desorganizados Y estresantes Como estos cables Y empiecen a ser Así Organizados Prolijos Como estos Que los puedan llevar A todos lados Y nos vemos en la próxima La verdad Pensando Que no iba a valer La pena este video Incluso Pensando En rechazarlos Berta Estoy encantado Los voy a pegar Atrás de mi escritorio Para tenerlos al alcance De la mano Para cuando los necesite Abrazo